Con estos 15 años ha tenido un desarrollo bastante importante y bueno, es un orgullo que podamos estar haciendo diferentes actividades tantos años en una ciudad con un voluntariado. Más allá del voluntariado, de la proyección de distintas actividades que promueven desde la cultura y el arte, ¿cuál es la esencia de la asociación? Xipui trabaja por los derechos de los niños, especialmente ofreciéndoles el derecho o la oportunidad a chicos que por ahí no tienen acceso a distintas actividades que hay en la ciudad y nosotros trabajamos como un nexo para que esos chicos puedan acceder a lo que otros chicos acceden. ¿De qué manera se da la vinculación con el Banco Credit Cop? Bueno, por conocidos, la verdad que con ADA, que se ha acercado a la institución y que son amigas de gente que trabajamos junto a la asociación y bueno, nos invitaron a, gentilmente, a participar de este hermoso encuentro así que acá estamos celebrando los 10 años de ellos también. ¿Es una manera de hacer un aporte a la cultura desde una temprana edad, Elvio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, sí y no. ¿No por qué? Porque nosotros tenemos una historia que viene en las cajas de crédito y ya en aquella época la promoción de la cultura, no sé si se recuerda, cuando funcionábamos debajo de, al lado del Cine París, había un sótano donde se hacían manifestaciones culturales. Desde ahí, desde siempre, nosotros vinculamos la actividad del cooperativismo con la cultura. Y bueno, desde que estuvo Julio en la comisión, a través de su perseverancia, de su dedicación, de su prolijidad para la organización, hemos brindado nuestras instalaciones para todo tipo de muestras así que de la comunidad. Y nos encontramos últimamente con Chipuy, compartiendo lo que bien decía Laura con respecto a su propósito de la niñez en cuanto a las posibilidades. Bueno, eso también es una sumatoria nuestra y con mucho gusto estamos haciendo esta contribución. A lo largo de estos 15 años se nota también la colaboración externa de particulares que promueven los mismos principios que tiene la comisión directiva. Sí, por suerte, toda la comunidad siempre ha estado acompañando a todas las actividades que ofrecemos, acompañando, ayudando, brindando todo lo que tienen. Y bueno, eso es una de las maneras que hemos llegado a estar 15 años con un voluntariado que no es fácil, como en estos momentos, de conseguir gente que quiera trabajar por otros.